Yo la primera vez que salgo en un año para renovar esto y el registro. Ya hace un año que no trabajo. Así que, bueno, hay que armarse de paciencia y nada más. ¿Cada cuánto tiene que renovar el carnet sanitario? Una vez por año. Y el carnet para conducir, como mayor de 50, voy a tener que hacer una vez por año también. ¿A qué se dedica usted? Llevo gente petrolera arriba del campo. ¿Desde qué hora está esperando ahora para guardar un turno? Era 6 y cuarto más o menos de la mañana. Pero todo bien, tranquilo. ¿Y acompaña hoy? Sí, sí, está bueno. No hay problema. Vine a sacar el carnet sanitario porque soy empleada de comercio y estoy desde muy temprano aquí. Así que hay una demora importante. ¿Son las 9 de la mañana? ¿Desde qué hora está usted? 6 y media. Hoy el día acompaña, pero si hace frío se complica. Sí, sí. Pero bueno, hay que hacerlo. Mucha gente, ¿no? Sí, muchísima. Este carnet sanitario, ¿cada cuánto lo tiene que renovar usted? Y cada dos años, depende, ¿no es cierto? Se me venció el año pasado, en diciembre, así que bueno, hay que hacerlo, está vencido. Renovando el carnet sanitario. ¿Qué se dedica usted? Chafer. Chafer de transporte. Ahora camionero. Pero bueno. ¿Y cuándo tiene que renovar el carnet sanitario? Cada un año. Cada un año renuevo. Así que bueno, estamos acá a la espera. La verdad que se juntó mucha gente y bueno, una desorganización terrible.